¿Quieres trabajar en organismos internacionales? Estudia el grado en Traducción e Interpretación en Comillas. Una disciplina internacional que tiende puentes entre personas, empresas y organizaciones. Aprende con académicos y profesionales de la traducción y la comunicación. Además, con el doble grado con Global Communication, te convertirás en un profesional transversal de la traducción y la comunicación internacional. Traducirás todo tipo de textos y soportes, desde traducción especializada a películas o series. Con un plan de estudios actualizado y acorde con las nuevas tecnologías. Es traducción. Es comunicación. Es internacional. Es comillas. Y si nos acompañas, eres tú.